La gente buena se va, se va, huyéndole al tigueraje Vaya adentro, barrio mío Barrio pobre y bueno, barrio... ¡Mira, se me puede entender, me quedé por aquí! ¡Mira dónde se quedó! ¡Emplotó! ¡Emplotó! ¡La casa de Marcela! ¡Miren a ver! ¡Ay Dios mío! ¿Qué? ¡Pues lo venga, ayúdame! ¡Pues lo venga, venga! ¡Ay, la bala! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Siéntela con los pies para arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Se muerto! ¡Sí, con los pies para arriba! ¡Para que la sangre no suba! ¡Vamos a subir los pies! ¡Ay, vamos a subir! ¡Ay, ya los subí acotejados! ¡Para que la tape con la sangre! ¡Ay! ¡Ahí está mal, está mal! ¡Ay, mami! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que salvarla de un hijo! ¡Ay, que no me dio la respiración boca a boca! ¡No, no! ¡No, que tú no te cepillas! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Cállala, cállala! ¡Ya llámate al 911! ¡Llámalo Don Berro! ¡Ya llámate al público! ¡Ay, llama a mi mamá! ¡Ay, llama a mi mamá! ¡Para que, para que! ¡Va a hablar, va a hablar! ¡Va a hablar! ¡Ahí en mi casa había un hombre haciéndome un trabajo con el tanque de gas! ¡Venga! ¿Por qué ese hombre estaba en tu casa haciéndote eso? ¡Pero tenés el problema! ¿Por qué estabas en tu casa haciéndote eso? ¡Papá, espérate! ¡Puérate! ¡Puérate acá! ¡Yo soy el único hombre, así que te tienes que arreglar todo! ¡Ay! ¡Ese hombre seguro está muerto! ¡Ya llámate! ¡Vamos a sacar el hombre! ¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos con ella! ¡Vamos a priorizar! ¡Ella está aquí! ¡Vamos a priorizar a ella! ¡Vamos a sacar el hombre! ¡Vamos al hombre del diablo! ¡A ella que hay que salvarla! ¡Ay, sáquelo! ¡No, no, no! ¡A ella! ¡Venga, espérate mami! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Ay mami, ven! ¡Vamos a jugar dominó! ¡Ven! 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 ¡Ay, sáquelo! ¡Ay, sáquelo! ¡Ay, sáquelo! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Suéltame ese hombre! ¡Vamos a la mujer! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está grave! ¡Este está grave! ¡Venga, que está grave! ¡Venga, que está grave! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Ya, Martina, Martina! ¡Vamos a salvar el hombre! ¡Vamos a salvar el hombre! ¡El hombre! ¡Dale respiración a boca a boca, al hombre! ¡Dale respiración boca a boca! ¡Dale respiración boca a boca! ¡Pero está tan grave! ¡No, que es que se aguante, que se aguante! ¡Vamos con el hombre! ¡Salve a mis hombres! ¡Deseo, deseo! ¡Ay, salve a mis hombres! ¡Ay, salve a mis hombres! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, mamá! ¡Pero, suéltame! ¡Ay, qué por lo está meto! ¡Ay, ay, ay, se te está yendo el tinte! ¡Ay, se te está yendo! ¡Ay, el humo te está yendo el tinte! ¡Eso es malo! ¡Se está yendo el tinte! ¡Venga, venga, que está agregado, que está agregado! ¡Ay, cápate, que se te ve! ¡Ay, cápate, que se te ve! ¡Ay, padre! ¡Mira! ¡Y se le murió todo a él! ¡No, no, no! ¡Tiene que dar una parte de mi casa! ¡Esta no está respirando! ¡Ay, mi madre! ¡Voy a tener que... ¡El diablo, espérate! ¡Es que, hombre, vamos a salvarlo, hermano! ¡Dame la respiración, un bocado que sea! ¡No, no, espérate! ¡No, no puedo! ¡Busco una máquina para esta, que no estás hablando, padre! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué estás hablando?! ¡El hombre primero, papi! ¡Ay, cápate! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Me muera! ¡Y ahora! ¡Búscame la bombita! ¡Vengo ahora! ¡Vengo ahora! ¡Una bomba! ¡Ay, espérense, espérense! ¡Ay! ¡Eso me tiene unos pantalocillos rojos! ¡No le conviene! ¡No le conviene los pantalocillos, sí, hombre! ¡Vamos a llevarlo a la ley! ¡No, vamos a llevarlo a la ley! ¡No, solo a él! ¡Ah, él primero! ¡Ah, él no salvó a la ley primero! ¡Ah, él no salvó a la ley primero! ¡Ah! ¡Espérense, espérense! ¡Ay, míralo! ¡Ay, tápate, que tú tienes más que... ¡Espérense, espérense! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Ay, él no está despilado! ¡No está despilado! ¡Pero ven acá! ¡Ah! ¡Alguien que se pone malo tiene que despilarse! ¡Pero escúcheme algo! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Pero escúcheme algo! ¿Y cómo es usted ahora, en vez de salvar a la pretendiente suya, ¿usted quiere salvar a este infeliz? ¡Tá hay que salvarlo a él porque ese hombre se va a casar con la cara mujer mía! ¡Y si se me muere, no se case, la mujer va a meterse! ¡Y se va a sacar a la cinqueta y a la enana de la casa! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está en un encambre! ¡Ojalá por los pies! ¡Ojalá, vámelo! ¡Ojalá, vámelo! ¡Vaya adentro, barrio mío!